amigos de lo que es por el car audio les presento un auto demo que presentó la marca cadenz aquí en la espo de guadalajara es un chevy 1998 el instalador se encuentra en el estado de colima está aquí al lado de la camioneta ustedes que ya conocen que la demo principal la que trae césar con los dos amplificadores de 30 mil watts y éste viene siendo el más pequeño y vamos a ver con qué cuenta los subwoofers son cuatro master de 12 pulgadas 2500 watts cada uno de ellos y están alimentados por este amplificador taramps que es de 15 mil watts los masters son subwoofers de cadenz los amplificadores son taramps y todo lo que son los altavoces son de la marca cadenz para alimentar estos medios bajos se destinó este amplificador que es el md 1800.1 y este que es el ds 800 x4 ese lo utilizaron para alimentar los drivers y los agudos que están aquí en la parte superior los ajustes integraron este procesador también de la marca taramps aquí se alcanza a ver muy bien el modelo y aquí el instalador también montó en una sola pieza digamos la unidad principal que es una kingwood de hundi y aquí todo esto está instalado en la parte trasera al frente del chevy no hay nada al frente del chevy no hay nada todo está aquí en la parte trasera que se alcanza a cerrar muy bien al momento de guardar todo y ahorita lo vamos a dejar con un pequeño demo para que se dé una idea de cómo se escucha la verdad tiene un bajo impresionante este chevy así que échenle un ojo y vamos a dejar en la descripción de este vídeo les vamos a dejar o vamos a etiquetar mejor dicho al distribuidor de las marcas taramps y cadenz aquí en méxico les recuerdo amigos que estamos grabando este vídeo en la expo audio car realizada en el hotel hard rock aquí en guadalajara el balanero de los soundcoms mami tú solo escribe y para que se escucha conmigo y para que se recorga hasta la vayan y para que se escucha querido y hacerle que el que te atoró ¡Suscríbete al canal!